vamos a hacer un pequeño inciso para ver unas pinceladas básicas de depuración porque estamos llegando ya a hacer programas de una cierta complejidad y es habitual en ese caso tener que pelear con errores que sean difíciles de encontrar y los entornos modernos nos permitirán ciertas facilidades para esa búsqueda de los errores esas facilidades por lo general incluirán cosas como por ejemplo el poder avanzar paso a paso de modo que puede ir viendo por qué órdenes pasa el programa si se salta alguna porque alguna condición que yo espere que sea cierta no lo esté siendo también podré ver los valores de las variables si necesito hacer órdenes write que me lo muestren en consola y además podré no empezar paso a paso sino añadir puntos de interrupción para que el programa se pare donde yo diga sin tener que avanzar línea por línea hasta llegar a ese punto que es el que a mí realmente me interese vamos a verlo en el caso de Lazarus y luego veremos un par de pinceladas de cómo sería en los true pascal o free pascal en modo texto voy a partir del último ejemplo que habíamos hecho el que creaba procedimientos y funciones y lo que voy a hacer es añadir alguna cosa más al principio del programa por ejemplo aquí tenemos este a igual a 5 y b igual a 6 que puedo llevar aquí arriba y puedo jugar un poco con esas variables voy a hacer la letra más grande para que se vea mejor en el vídeo puedo hacer por ejemplo pues primero que me incremente el valor de b luego que a esa b le dé el mismo valor que tenía más 6 ya sabes que se lo voy a hacer también con otra orden inc ahora voy a hacer que me decremente el valor de a ahora voy a hacer que si a resulta que es mayor que 10 entonces me escriba el valor de a y vamos a ir viendo cómo comprobar qué ocurre con todo esto insisto, la alternativa artesanal es poner un write line después de cada una de las órdenes para ir comprobando los valores de las variables pero eso es innecesariamente laborioso tenemos en el menú ejecutar opciones como avanzar paso a paso por instrucciones o cuando ya no funciona avanzar paso a paso por funciones la diferencia entre estas dos es que instrucciones irá por cada línea de mi programa mientras que paso a paso por funciones tratará cada función como una única orden mientras que paso a paso por instrucciones entraría esa función y recorrería también cada una de las líneas que forman esa función vamos a probarlo, voy a decirle para empezar que quiero ir paso a paso por instrucciones y una vez que mi programa está listo aparece la pantalla y se para aquí debajo tengo la pantalla negra de consola que todavía no he mostrado nada la puedo apartar a un lateral para intentar ver ambas puedo colocarlas por ejemplo así y yo ahora cada vez que vuelva al menú ejecutar y que diga que quiero avanzar paso a paso por instrucciones o bien cada vez que pulse la tecla F7 avanzará a la siguiente línea pulso una vez y se para en A igual a 5 pulso otra vez y se para en B igual a 6 se para antes de ejecutar esa orden de hecho una de las herramientas más cómodas es que yo puedo decir que me muestre el valor de las variables por ejemplo vuelvo al menú ejecutar y digo que quiero añadir un punto de observación y digo que quiero observar el valor de la variable B lo coloco aquí arriba y si ahora sigo avanzando paso a paso con F7 veré que ahora B vale 6 porque ya se ha procesado esta línea y se va a procesar el incremento con lo cual B pasará a valer 7 ahora se le va a sumar 6 vuelvo a pulsar F7 y evalúo y me dice que el valor es 13 si quiero ver más cosas simplemente pulso el botón más y digo ahora también quiero evaluar A de modo que A tiene el valor 5 que es su valor inicial y ahora se va a decrementar con lo cual debería pasar a valer 4 y ahí lo tenemos y ahora veremos lo que decía antes si yo pulso F7 o bien F8 comprobará que A es mayor que 10 verá que no es así con lo cual no se pasará por esta orden right line se saldrá directamente al subrayar vamos a probarlo en esta ocasión voy a usar el dentro del menú ejecutar paso a paso por funciones F8 para que cuando llegue a esta línea subrayar la trate como si fuera una única orden vuelvo aquí y pulso F8 vemos que no ha pasado por el right line porque A no era mayor que 10 y que se pare en subrayar si ahora pulso F8 ha saltado directamente todo ese subrayar si vengo a mi consola debería aparecer ese primer texto subrayado suponemos que aquí es un fallo de actualización de la pantalla de Lazarus pero ya que ha hecho ese subrayar que escribía el texto y lo subrayaba debería estar aquí visible y en cambio ahora voy a pulsar F7 y veremos que salta el contenido de subrayar empieza en el begin ahora escribe el texto ahora banalizar la variable i nuevamente yo podría aquí preparar un punto de observación para la variable i y veremos que inicialmente iba a le1 y cada vez que yo vaya pulsando F7 iba a ir avanzando a 2, a 3, a 4 insisto, deberían estar apareciendo los guiones que nos están viendo ahora mismo en pantalla y el otro detalle que decíamos imaginemos que yo no quiero probar todo esto porque eso ya sé que funciona bien sino que quiero probar la función suma por ejemplo pues podría directamente en esta orden write ln que es la que va a llamar a suma o bien desde el menú ejecutar tengo por aquí para añadir puntos de interrupción o bien directamente desde el propio margen del fuente hago clic la línea se marca en rojo y eso quiere decir que se va a interrumpir en esa línea si yo ahora vuelvo a ejecutar y le digo que siga por ejemplo con ejecutar hasta el cursor va avanzando se detiene mi punto de interrupción verás que de hecho aquí me dice que no existe una i donde estoy yo ahora y en este punto de interrupción yo podría a partir de aquí seguir paso a paso con F7 y ver como se ejecuta la función suma y seguir avanzando de igual modo puedo poner otro punto de interrupción aquí pulsar F9 para que siga con lo cual esta línea se la saltará la ejecuta pero no se para en ella y se detiene en el siguiente punto de interrupción pues de esa manera yo puedo hacer que se pare en ciertos sitios en los sitios en los que yo creo que puede haber problemas y con F7 o con F8 según el caso ir avanzando orden a orden entrando o no entrando en las funciones y puedo añadir puntos de observación para comprobar los valores de las variables cuando lo necesite esto por supuesto será mucho mucho más cómodo que el añadir órdenes write line en medio del código que luego puedo olvidar borrar y que además es más trabajoso en caso de que esté en el entorno en modo texto de Filipe Pascal las opciones no se llaman exactamente igual pero las ideas sí que son las mismas aquí tengo un menú que se llama debug y en debug puedo añadir un watch add watch añadir un punto de observación puedo añadir un breakpoint para que se interrumpa en cierta posición y desde el menú run puedo o saltar por encima de las funciones con la tecla de F8 igual que en Lazarus o avanzar paso a paso por las líneas con F7 insisto mil más ideas solo que los nombres que aparecen tanto en el menú run como en el menú debug son ligeramente distintos por ejemplo yo podría situarme en la orden del case y decir en esta orden quiero añadir un punto de interrupción o elige su opción del menú pulso control F8 se me marca en rojo al igual que antes y podría también añadir visualaciones de variables que decir que hay un watch que va a ser a la variable llamada día ahora mismo no sabe su valor a medida que el programa avance me irá mostrando aquí abajo sus valores y en este caso podría decir quiero avanzar línea a línea con F7 separa antes del write pulso F7 y escribe el texto dime un día escribo el día 5 vuelvo a pulso el F7 para que lea ese día que yo tecle y se ha parado diciendo que la variable día vale 5 y podría seguir nuevamente de aquí paso a paso con F7 veo que salta directamente al caso 5 insisto nombres ligeramente distintos las mismas ideas en esta ocasión no vas a tener ningún ejercicio propuesto simplemente si quieres practica un poco el uso de estas herramientas con el entorno que tú utilizas que tú utilizas lo que quieras